El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, ayer dio unas declaraciones muy interesantes que no son habituales en los magistrados, y más de una alta corte, como la máxima corte, la más alta instancia en nuestro país, que es el Tribunal Constitucional. Él manifestó una serie de cosas, manifestó una serie de preocupaciones que incluso, a su vez, le fueron contadas, le fueron dichas, por los salientes jueces del Tribunal Constitucional, entre ellos el expresidente de esa instancia, don Milton Rey Guevara. Él no dijo que se lo dijo Milton, yo dije que son los que salen, pero él habló de que se lo contaron jueces salientes, de que les preocupa el futuro de ese tribunal con la entrada de los nuevos. Y dijo algo que llamó la atención a todo el mundo, que no le importa que le cancelen la visa. O sea, le preocupa el camino que pueda tomar el tribunal y que no le importa que le cancelen la visa. Se sabe muy bien que él tiene una incomodidad, porque la vez que entró al Tribunal Constitucional, que eso fue justo después de mandar a la Chirola a Alexis Medina, ¿verdad? El máximo, el que encabeza la operación esa llamada Antipulpo. Él se incomodó porque ni Luis Henry Molina, ni la magistrada procuradora general de la República, doña Miriam Germán, votaron por él. Entonces, hay un componente quizás personal ahí que él haya soltado, digamos un desahogo. Y como el juez José Alejandro Vargas, ¿verdad? Sí, José Alejandro Vargas. Es peculiar, yo creo que hasta característico de él. Porque yo no sé si ustedes vieron sus, ¿verdad? Cuando él estaba en el otro en juzgado, el juzgado anterior, ¿no? Él daba sermones de adviento. A sus juicios de valor. Sí, a juicios de valor. Cuando es una instancia donde ustedes dicen, ya, se va, se va, una cosa fácil. Uno tiene que nombrar mucho. Que en ese sentido, yo entiendo a doña Miriam y a Luis Henry por qué no hayan votado por él, siendo adjetivo. Él daba unos sermones. Yo no hubiese votado por él. Él daba unos sermones de adviento y vainas, sí. Entonces, aquí da como estas declaraciones que son, podrían decirse, hasta inconvenientes para un juez del Tribunal Constitucional que no acostumbran a decir este tipo de cosas. Pero dijo algo, señores. Es una prueba importante. Pero dijo algo que me llamó la atención en el tema de que no le importa que le cancelen la visa. Y es que, tras el caso de Jan Alain Rodríguez, de cancelarle la visa, luego de una obvia intervención del gobierno, en su caso, ¿no? Por el triunfo que tuvo con el asunto de la ONU, que declaró que se le violentaron los derechos y todo eso. Porque creo que fue un triunfo, independientemente de que Jan Alain cae mal, si uno tiene la percepción. Yo tengo la percepción de que él no obró bien en el Ministerio Público, como estaba al frente de ahí. Él se fue alante, obtuvo una victoria y como uno siente que el gobierno intervino en eso. Le contraatacó. Y José Alejandro Vargas creo que se refiere a ese tema con cuando dice, ah, bueno, sí, a mí no me importa que me cancelen la visa. Yo no tengo mente con esa vaina. Que hagan lo que quieran. Y está aludiendo a un temor que pueden tener de ahora en adelante los jueces al trabajar casos como eso de corrupción, de acusación de corrupción, sobre todo del PLD, y que le cancelen su visa si obran de acuerdo al derecho. Creo que él se refiere a eso. Pero, finalmente, lo que también quiero decirle al juez, al magistrado, Conchole, ahora usted se da cuenta que uno está intervenido por los Estados Unidos. Todas las leyes que se han hecho desde el 92 para acá, casi todas las leyes son estadounidenses y son del interés de los Estados Unidos. Estados Unidos dejó hace más de 50 años, más de ahí, de dar golpes de Estado claros. Y sus golpes son judiciales. Ellos hacen eso. Y usted ha trabajado en este sistema, magistrado, de intervención de los Estados Unidos clara. No se me haga el loco. Mira, yo más bien creo que el magistrado se refirió más al caso de Roberto Rosario Márquez, ex presidente de la Junta Central Electoral, con el tema de la cancelación de la visa. Recuerden que a ese señor le cancelaron la visa precisamente porque se negó, ¿verdad?, a incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional cuando la embajada hacía presión para que se legalizara el estatus de muchos nacionales haitianos indocumentados, ilegales, que estaban en el país. Y esa batalla entre Estados Unidos a través de la embajada y dominicana fue muy evidente y trascendió a los medios de comunicación. Tanto así que en ese entonces la embajada reaccionó con una solicitud y eventual cancelación del visado de Roberto Márquez. Entonces, yo pienso que por ahí Márquez se refiere a eso porque Márquez, por defender esa postura, ¿no?, que al final debe leerse como una postura en favor del pueblo dominicano y de la soberanía nacional dominicana, le costó su visado. Yo creo que Márquez se refería por ahí. Ahora bien, yo sostengo, por ejemplo, que la postura de Vargas es aplaudible inclusive porque hace referencia a la insubordinación del Estado dominicano, de la soberanía nacional, que son ellos, la última pared, el Tribunal Constitucional, en contra de un Estado hegemónico y tan poderoso como los Estados Unidos. Y dio la voz de alerta de que está aconteciendo eso ahora. No que solamente ha acontecido a través del tiempo, sino que ahora ha estado en práctica presiones monetarias para fraguar ahí un tribunal servil a los Estados Unidos. Él lo dijo ahora. Él resaltó de que no se vieron afectadas las decisiones finales del Constitucional, en la dirección de Milton, Ray Guevara, y que si en lo adelante él lo detecta, lo denunciaría. Usted ve, yo lo veo, lo habla, aplaudible inclusive por el magistrado. Pero, independientemente de eso, el hecho de que él resalte de que Miriam y Henry Molina no votaron por él en el Constitucional, me recuerda mucho a la vez que también se fue cuestionado él y que él le dio la advertencia para mi amenaza a Danilo Medina en su momento. Cuando le dijo, ojalá, presidente, que como usted salga del poder, y no sé si usted se acuerda de eso, y tengo un caso, si hay yo que lo juro tratar, que para mí me sirvió, eso sirvió como amenaza. Y yo creo que esas... ¿Cómo así? Espera, detente ahí. Explica. Voy a explicarlo. ¿Por qué? Y yo creo que eso, esas actuaciones recurrentes de Vargas, fueron lo que motivaron tanto a Miriam, que es garantista, Miriam es una mujer garantista, se ha manejado así toda su vida, y de Luis Henry Molina también, que se ha definido por seguir rigurosamente lo que establece la ley, la legalidad y el debido proceso. Entonces, el juez Alejandro Vargas, que acostumbra dar sermones de sus decisiones como juez. ¿Consideraciones? Sí, dar sermones, sermones da. Eso es despectivo. Sermones, mi hermano, sermones, boche y le llama... Es juez, es juez. Sí, pero da boche y llama sermones, que no está sujeto a eso. Sí, está. Y implementa, no, él tiene que tomar una decisión, los jueces... Oye lo que dice. ¿En base a qué toman una decisión? Pero dame, por dame decirte, escúchame, un sermón él no está supuesto a eso. A su convicción. Sí, pero él no está supuesto a eso. A su convicción. Él está supuesto a hacerlo en base a la legalidad y a las leyes. A su convicción. Los jueces deben hablar a través de sentencias, no un sermón. Cuando un juez, por ejemplo, Alejandro Javaga, y lo recuerdo como ahora, en el caso de Adés y Medina, Antipulpo, él antes de tomar la decisión para la medida de coerción, no para juicio de fondo, argumentó su decisión diciendo que ellos se aprovecharon del presidente Medina, de su hermano, ta, 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 ta. Él ahí los declaró culpables, sin haber juicio. Cuando usted no está deliberando pruebas de juicio de fondo, usted estaba deliberando en ese momento, si había suficiente insumo para ir a un juicio. Y usted iba a tomar decisiones de coercitivas que nada tienen que ver con la culpabilidad o no. Y él, antes de dictar esa medida coercitiva, los declaró culpables. Independientemente de que usted esté de acuerdo con él o no, eso está más allá de sus funciones. Y esas deliberaciones, ese sermón que hizo Vargas para mí en ese momento, y pienso que eso fue lo que tomaron en cuenta tanto Miriam como Luis Henry, me dicen a mí que el juez Vargas, no poniendo en duda su convicción, su integridad y su ética, más bien su forma de ser, que es transparente, que es honesto con su convicción, no van acorde con lo que establece su función como juez, al 100% para un tribunal constitucional. Porque cuando prima su íntima convicción, su ideología, por encima de lo que establece la Constitución y las leyes, ahí hay un conflicto evidente. Y yo pienso que eso fue lo que obró en la decisión tanto de Miriam como de Luis Henry Molina, porque independientemente de su postura ideológica, de su postura moral, de que usted entienda, bueno, según lo que yo veo, yo estoy convencido de que fulano es culpable, déjame sancionarlo como culpable, aunque las evidencias no me den eso, porque esa es mi íntima convicción. Cuando usted hace eso, usted tiene que poder hacerlo porque es un juez, aquí en Dominicana, sucede lo que diga el juez, independientemente del proceso. Si el juez sancionó que tú eres inocente, te va para tu casa. Si sancionó que tú eres culpable, te jodiste, independiente, tú tienes que apelar. Y ese criterio aquí no se respeta, se va por la íntima convicción del juez. Y el magistrado Vargas ha dado cátedra en eso, en la íntima convicción. Y por eso sus argumentos, para mí, sus sermones, sus largos sermones, previo a una sentencia. Yo repito, no cuestiono con esto la integridad, ni la ética, ni la convicción de lo correcto del magistrado, pero está íntimamente ligado a su parecer, que para mí brinda un sesgo para poder interpretar de manera objetiva, ¿verdad?, la constitucionalidad, quizá. Y por ese quizá, entonces, tanto Miriam como Luis Henry decidieron no favorecerlo con su voto. Bueno, a su parecer, aquí no hay el sistema de jurado, es la convicción del juez, punto. Es su parecer. Sí, pero que debe estar sujeta a la legalidad. Bien, a la legalidad. Al final es su parecer, es su convicción. Pero estamos de acuerdo en eso. Este es el sistema francés que impide aquí. Bien, ahora, lo que motivó a Miriam Germán a no votar por el juez Vargas, no es lo que tú dices, no es lo que tú acabas de explicar. Lo que motivó a Miriam Germán a no votar por Vargas fue que vieron a un juez autónomo, a un juez que no podían bajarle línea. No, eso no. En el caso de Henry Molina, que no votó por Vargas, entendible. Henry Molina lo puso ahí, Danilo Medina, y Vargas mandó a la cárcel al hermano de Danilo Medina. No iba a votar por él. Para eso, los presidentes ponen sus jueces en las altas cortes. En el caso de Henry Molina lo entendemos. En el caso de Miriam Germán lo entendemos ahora. ¿Con la Miriam la puso Luis? En ese tiempo no entendíamos. Pero a Miriam la puso Luis, ¿por qué no le contiene? donde también estaba haciendo equipo con Miriam Germán, que era parte de ese reclamo de la sociedad de que, bueno, Miriam Germán es que lo va a meter preso. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que, oh, pero Miriam Germán no votó por Vargas. Pero si son del mismo equipo, del equipo de los justicieros. En ese momento no entendimos por qué Miriam Germán no votó por Vargas. Mario acaba de dar una explicación, de la cual yo no estoy de acuerdo. Porque ahora sí entendemos por qué Miriam Germán no votó por Vargas. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo desde un principio una línea del presidente. Y el presidente vio... ¿Por qué el presidente no quería a Vargas? Porque vio la actitud... ¿De Luis Abinader? Sí, el presidente Luis Abinader vio la actitud de cómo Vargas manejó el caso. Y la actitud que vio Abinader en Vargas fue una actitud de, con este tipo no se puede negociar. Este tipo es autónomo. No nos conviene meter este tigre aquí. Y Miriam Germán votó en contra de eso. Y ahora lo entendemos porque Miriam Germán desde un principio está haciendo el juego a Luis Abinader. Esa interpretación, ¿verdad? Basada en criterios... Bien. Y mira ahora las declaraciones que le dan la cara al presidente de la República Vargas con eso. Que aquí van a hipotecar esta vaina aquí. Se la van a vender a los gringos esto aquí. Mis compañeros están preocupados porque ahora se repartieron ustedes los jueces. Ahí le dieron dos jueces a Miriam Germán y ahí a Henry Molina. ¿A Henry Molina qué? ¿Cuánto le dieron a Henry Molina? Henry Molina votó por Estevez. ¿Y es de Henry Molina ahora? Él no... Henry Molina votó por Estevez que es un hombre que lo impuso ahí el partido de gobierno. Luis. Sí. Ahora Henry Molina es PR Meditador. Por definirte porque tú... Yo no entiendo lo... ¿Cómo que tú la leyes? Henry Molina. Es PR Meditador. Henry Molina está con el poder ya, viejo. Ah, ok. Ahora es PR Meditador. Ah, bien. Ah, bien. Ya. No, pues yo para saber porque tú un día amareces con una teoría y el otro día amareces con la revelación. No, y la revelación. Y la revelación. Y no es tanto el Henry Molina porque Henry es un hombre de poder y una... Ahora es de poder, no es peleadista. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Tú le vas a el coro tú a él? No, 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 no. La revelación es esa. Edwin, disculpa. La revelación es esa. Es que Henry Molina se levanta un día con una teoría, la otra manera... Se llama Víctor y se apega a Padula. Esa es la revelación. Señores. Ah, exacto, exacto. Señores. Ahí sí. Ah, señores. Danilo Medina, todos sabemos aquí, se está entendiendo con Luis Abinader. El segundo. Según yo no, se está entendiendo con Luis Abinader para poder sacar la seguridad de la cárcel. Y a eso incluye a Henry Molina. Esa es tu teoría. Henry Molina para mí. Henry Molina, Danilo Medina y Luis Abinader. Pero es que... Pero es peleadista o es perremedista porque define... Repito, repito, él puede... Es que no es... Coño, diablo. Yo tengo que tener medio siempre aquí. Pero es que no se define. No es excluyente, no es excluyente que él sea un hombre de poder y que sea peleadista. Pero es que al final está, al final... No, no, ahí la pusiste afuera del cajón. No, no, no. Porque no te lo estás, pero está trabajando. Sí, al final él está cumpliendo los alineamientos y los deseos de Danilo Medina, quien está negociando con Luis Abinader. Pero es lo que estoy diciendo. Es que yo lo estoy diciendo legalmente. Víctor Fadul votó por Napoleón Estevez, Víctor Fadul. Claro. Obedeciendo una línea de Danilo Medina. Y Vauta votó. Un censo, no una línea, un consenso. Pero Vauta es descarado porque Vauta votó y dijo... Ahí se está repartiendo. Pero claro. Danilo también. No, Vauta porque negoció él. Le dijo que yo voto por Estevez, pero ustedes me ponen ahí. A no, a Leonel no. Y al final... A Leonel no. Bueno, a Leonel Vauta, con lo que tú quieras. No, como yo quiera no. Yo estoy basándome... A Vauta lo engañaron. Tu teoría conspirativa. A Vauta lo engañaron. A Vauta. O a Leonel. No, a Vauta y a Leonel, como tú quieras, lo engañaron. Le dijeron que le iban a poner a uno ahí. A Ananfi Rodríguez. Y si votaba por Estevez. Al final votó por Estevez y no le pusieron. Pero a Víctor, ¿qué? Víctor está obreciendo en la línea de Danilo Medina. En traición... ¿A quién? A Abel Martínez. Y el diablo líquido. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Ya somos diez mil y tantos. Esto sigue. Es para adelante que vamos.